... ... ... ... Eso sí, nos parece que es importante por un breve espacio algún compañero del Foro Occidente que nos queda los saludos a este Foro de San José Yo no quisiera hoy empezar sin agradecerles su presencia. Es muy importante que los foros, a pesar de que todos tenemos ideología y perspectiva ideológica y creemos en una misión de país, ninguna de las cosas las vamos a lograr si no logramos amalgamar nuestras voluntades. No permitamos que en los foros haya acción electoral política. Mantengámoslas como movimientos cívicos, patriotas, en donde hoy quien piense diferente es igual, pero que hable a su país, tiene un espacio en los foros. Aquí hay gente que ha luchado toda la vida, y toda la vida son décadas. Y hay gente que está luchando en los últimos días. Qué valiosos y qué valiosas todas y todos. Estamos acá por diferentes motivaciones. Una de ellas, porque amamos la vida, armamos la patria, amamos la madre tierra, amamos a este pueblo. Entonces, les pido para cada una y para cada uno, y para todos en colectivo, junto con sus comunidades, que nos pongamos de pie. La lucha es de pie. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Por Cruzitas, por Sardinal, por los caminantes, por el agua, por las comunidades, con la seguridad alimentaria, por el seguro social, por los trabajadores y las trabajadoras, por los niños, por los viejos, por el agua, por la montaña, para ustedes mismas y para ustedes mismos. Gracias. Ya no puedo dar la palabra más a este pueblo que se inundó. Ediciendo este artículo que salió del periódico La Nazi Ponte, ¿qué me dijo así? El pasado 19 de junio, me parece que hay una frase importantísima que justifica la presencia de todos ustedes aquí. Este artículo lo escribió una persona que alguna vez estuvo en movimientos de izquierda, que después volvió a su Partido de Liberación Nacional y dentro de ese Partido de Liberación Nacional es uno de los grandes responsables de los normales que estamos viviendo hoy. Este señor se llama Don Antonio Obregón Valverde. El papá, el ministro de Cultura, que como ministro de Cultura, pues es un buen músico. Y el papá, como historiador, es un buen abogado. Pero lo que me interesa es la frase última de este artículo. Porque en este artículo este señor habla del ascensivismo político. Y señala lo siguiente, de continuar la tendencia actual, dentro de poco ya nada importará si el ciudadano quiere o no quiere votar. Y lo más importante que yo quiero destacar es esta frase. En el horizonte inmediato comenzará a emerger la sombra de una nueva y trágica guerra civil. Y a esta frase en la que yo quiero destacar, dice este señor, vocero de los mayores intereses que hay en el país en este momento, que esta apatía que sentimos los costarricenses por los movimientos políticos que hay actualmente en el mundo, solo puede desencadenarse, dice, en una nueva y trágica guerra civil. Y ese es el pensamiento de los que mandan en este país en este momento, de los que tienen poder, de los que tienen acceso a la prensa, de los que están metidos en los partidos políticos tradicionales. Y para que no haya esa guerra civil, ellos creen que tienen que ponernos a los ciudadanos el zapato en la cabeza. Y están aquí. No es quienes estamos aquí, sino quienes no están aquí. Yo creo que eso lo compartimos el día que nos reunimos allá en el Centro Migros para la Paz y la idea es cómo hacemos para que esa gente que no está aquí, esté aquí. O sea, cómo hacemos para que podamos involucrar. Bueno, entonces hay muchos elementos que se podrían decir. Ya se han acercado sus compañeros o compañeras, así que quieren expresar también ideas. Pero la propuesta respetuosa es que entremos a trabajar. A eso vinimos. La idea es que podamos concretar un proceso que permita involucrar a la gente de esta zona del país en un trabajo concreto. La idea es que nos vamos a reunir por comunidades. Veo gente de Andillo, veo gente de Montenioca, veo gente más ancho. Cada gente se puede reunir por sus comunidades. Y luego vienen y nos cuentan lo que van a hacer. Yo estoy peleando ahí, legalmente, dentro de todo lo que soy, el 13 de agosto. Y estoy estudiando ese asunto. Lucho en la municipalidad por los campesinos de la situación. Cada cual tiene algo, entonces, cada cual aporten su foro. Y cada cual esté en el comando central. Me pido, pero en comunicación, nada más. No hay que hacer mejores cosas. Y mucho menos discutir. Creo que lo que debemos hacer es ejecutar. Los comandos patrióticos están reuniendo efectivamente por el foro. Y bueno, eso es todo. Este es el momento muy coyuntural para levantar esto. Lo que hay que hacer es decir, demagogia, sin salir en la foto, sin hablar mucho. Y simplemente organizar cada cual es de su familia. Cinco personas, diez personas, diez personas, dos personas. Y con eso, el día que haya algo que hacer, todo lo que tenemos. Como parte de la cara visible de la Prensa Solidaria Nacional, una organización de profesionales en diferentes disciplinas y ciudadanos que se cansaron de teorizar. La población de San Juan de Tobos y en este momento le duplicaron las tarifas de la Prensa. En estos días anteriores lo pueden revisar en todos los periódicos. Y la solicitó en directa porque el caso, según recomendación de la Prensa Solidaria, se tendrían que hacer nuevos estudios de movilización de pasajeros en esa comunidad. Y hasta dónde ha llegado la corrupción que el jueves pasado, el Consejo de Transporte Público, de forma parte del Ministerio de Transportes, avaló unos estudios de la empresa que más bien nuevamente le van a aumentar las tarifas de autobús. Entonces, la petición es directa para el apoyo a ese tipo de Benjamin. Les cuento rápidamente, Héctor, de lo más importante. Esto está ocurriendo en Turgalba. Hubo una audiencia el jueves pasado para subir el 92% de las tarifas. Hubo una audiencia en Santa Cruz o en la comunidad para subir el 89%. Hubo una audiencia para subir el agente de buscar el 105%. Estamos hablando de alfoméicos específicos que solicitamos el apoyo. Y a la vez, la Prensa Solidaria lo hace extensivo para si en alguna comunidad tienen problemas de ese tipo, con mucho gusto que la Prensa Solidaria se da el apoyo técnico y jurídico para enfrentar la injusticia. La mayoría de los que estamos acá ya no conocemos, sabemos que tenemos una convicción firme de hacer el trabajo que hemos realizado cada quien aquí solo. Se viene diciendo que el Comité Patriótico murió a causa de políticos. No sé cuáles, pero todos sabemos de dónde vienen los males. El Comité Patriótico Nacional no ha muerto. Está reuniéndose una vez al mes y ahora está aquí. Está en el foro, humildemente, compartiendo, aportando y recibiendo. Mi propuesta es con el tema de la educación, una lucha por una educación formal y no formal que tenga procesos de recreación y que nos despierte la conciencia porque no es lo que tenemos ahorita. El tema que me han influido es el asunto electoral, que eso es lo que origina la corrupción aquí porque el asunto electoral se lo llevan a puro montaje y fraude. Siento que el grupo entero coincide en que la caja es el tema principal y nosotros en este momento en Santana ni siquiera lo estamos viendo porque hay algo que es muy importante, que es que están expropiando a la gente, no es que le meten la mano a la bolsa, es que la gente que vive detrás de Matra va a tener que pagar como si fuera el negocio Matra y toda la milla de oro. Entonces todos los originarios del cantón van a tener que irse. ¿Para qué van a defender la caja si lo que tienen que defender es su propia casa? Yo lo que propondría es que siento que esto está muy disperso. Hay gente de todas partes, en buena hora, excelente, que hiciéramos como, aunque el salón no lo permite, varios grupos y que en cada grupo la gente se conozca mejor, se relacione mejor. De repente yo vivo en Santana pero como trabajo en San José me va a interesar más estar en el grupo de San José porque en Santana la lucha es diferente. Y de esa manera entonces ser más fuertes porque dicen la unión hace la fuerza.